En el próximo capítulo de tu telenovela Vencer la Culpa estaremos viendo que llegó el día de hacer el trasplante de hígado porque Dulce le estará donando esta parte de su cuerpo a su hermano Pablito, pero vemos que Leandro se introduce en la sala de operación y este hace responsable a Dulce por no colaborar con este y echarle la culpa a Nicolás. Y vemos que este le está inyectando un medicamento en el suero para que este muera, pero llegará alguien en este instante e impedirá que Leandro se salga con las suyas o tal vez le inyectará esto al suero y Dulce morirá. Además, también estaremos viendo que Amanda cuestiona a su hijo Leandro, puesto que esta sospecha de que él está detrás de todos estos crímenes, pero este se niega y le dice que cómo puede ser capaz de que su madre sospeche de él. Y a ti, ¿qué te parece todo esto? Déjanos tu comentario aquí debajo y recuerda que no te puedes perder ni un solo capítulo de los capítulos finales de tu telenovela Vencer la Culpa, este viernes 13, el gran final de esta interesante novela.